Importante también, ¿vale? Porque ayer justo sacaba Ramón Álvarez de Mon un vídeo en el que comentaba a propósito de preguntas que le habían hecho y tal y cual qué ocurría con Hendrik, en qué situación estaba la negociación y todo ese tipo de cosas, porque se estaba oyendo que el Chelsea y el PSG están detrás de Hendrik y tal y cual, ¿vale? Bueno, os digo lo mismo, os digo lo mismo y aquí me hago eco de las palabras de Ramón. Las negociaciones siguen su curso. O sea, el Real Madrid y Hendrik no han perdido interés el uno en el otro para nada. Pero, lógicamente, aquí hay muchos actores implicados, ¿vale? El Chelsea y el PSG son equipos que tienen mucho dinero, que lógicamente tienen la posibilidad de hacer locuras por determinados jugadores, que tienen además el prestigio internacional como para encandilar a prácticamente cualquier jugador. En el caso del Chelsea, por ejemplo, además tienen el rol de Thiago Silva, que lógicamente ayudaría mucho. Y lógicamente no podemos pensar que esto es una cosa de dos, ¿vale? De Hendrik y del Real Madrid. Hay mucha gente implicada. Entonces, el Real Madrid no va a llegar a hacer locuras, ni mucho menos. Pero claro, si no hace locuras quiere decir que no va a ofrecer tanto dinero como pueda ofrecer un PSG o un Chelsea y esto al Palmeiras a lo mejor no le interesa. ¿Me entendéis? A lo mejor al Palmeiras le interesa más un Chelsea o un PSG que van a poner 60 kilos por Hendrik y no un Real Madrid. Pero claro, si el jugador quiere ir al Real Madrid, entonces ¿cómo lo hacemos? O sea, es una negociación complicada. No se puede solucionar en cuatro días. ¿Me entendéis? Entonces, a partir de aquí yo creo que todos tenemos que tener en cuenta que todo toma un tiempo, todo lleva un tiempo y que hasta que las cosas no se aclaren un poco más, difícilmente vamos a poder decir que Hendrik está hecho. Porque al final pasan por delante Chelsea, PSG, el City si quisiera, tal y cual, que tienen mejor predisposición a poner dinero que el Real Madrid. O sea, es que yo diría que hasta les da igual. Pero fijaos el City, por ejemplo, que tiene a Haaland, a Julián Álvarez, tal y cual, y van segundos. Y ayer perdieron frente al Brentford. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿O qué dices? ¿O cómo? ¿Me entendéis? Así que bueno, pues a partir de aquí vamos a ver qué sucede. Pero vamos, que va bien la cosa, ¿vale? Tampoco penséis que ya nos han adelantado. A ver, está la cosa apretada, ¿vale? El Real Madrid no va a hacer locuras, no va a entrar en subastas, pero yo creo que vamos bien. O sea, que todos tranquilos.